¿Vale? 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 Sí ¿Vale? A ver Mi cara es un letrero Escribo lo que quiero Digo lo que quiero Hago lo que quiero Si di que Mi cara es un letrero Escribo lo que quiero Digo lo que quiero Hago lo que quiero Si di que No seroe quien quiera Seroe quien puede Tu quiera rey, todo a mi No puede Si eso te da más feliz, pues vale, no sé, dale Wecho, vámonos, que el Uber está bajo y tengo prisa A veces me siento en el mundo más solo que elisa Se habla más de mi cara que la de Mona Lisa Voy a seguir jugando hasta que pierda Me llamo malo porque de lo bueno no se acuerda Tu luz se apagará, eres una linterna La mía te guiará, esa luz será eterna Tus piernas son más largas que mi vida Me suena la barriga Voy a comprar comida Hace una puta hora, mi cabeza no tira como una lavadora Los pensamientos giran Demasiado rápido Solo busco mi camino Y si tenéis razón, un día me arrepentiré Tenéis toda la razón, un día me arrepentiré De no haberlo hecho más grande Porque casi uno se ve Los animales no son comida Los animales no son comida, no Deja lo que yo diga en su vida, sí Los animales no son comida Las ideologías que implantan los terrícolas son muy diferentes Todo es en contra del progreso Todo es en contra de ir siempre más allá pero destruyendo todo No avanzando en los planos de luz ni nada Sino información que no tiene ningún sentido Se aprende mucho pero es un aprendizaje falso Porque todo va en contra del progreso Si miráramos de para arriba como está iluminado la bóveda celeste con todos los planos de luz Todos esos mundos habitables que hay, todas esas civilizaciones Pero nuestro plano tierra está muy atrás todavía Falta mucho amor entre todos los seres Si estamos evolucionando pero no en el progreso Sino en la destrucción Mire nuestro plano como está la tristeza, mira la naturaleza Herida, se no puede respirar, se no puede suministrarlos Ese aire puro que se respiraba Hay muchos seres de luz en esta tierra Pero como también hay muchos seres oscuros Que están contribuyendo también a que esto en vez de avanzar retroceda Cuando ven un hombre de luz siempre le ponen obstáculo Cuando ven un grande líder no saben cómo acabarlo Cómo quitarle su existencia Oh, mi cara es un letrero Oh, me escribo lo que quiero Digo lo que quiero, hago lo que quiero Así que, eh Oh, mi cara es un letrero Oh, me escribo lo que quiero Así que, eh